¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, la Academia de Pique, aquí en Travesía de Gracia. Hoy quería hablar un poco de los brazos en la subida. Voy a utilizar este balón para intentar resaltar, ilustrar un aspecto bastante importante de la subida, los brazos, la relación entre ellos y cómo se relacionan con el pecho. Cosas que veo muy a menudo. El alumno empieza, arranca y de repente aparece un espacio cada vez más grande entre los codos y eso culmina al final de la subida con una separación excesiva del codo, del codo derecho al final de la subida. Un poco demasiado espacio entre el codo y las costillas, quizás demasiado trabajo en la transición para poder volver a situar el codo. Y también, un codo así alto, separado, pues tiende a cambiar la orientación de la cara del palo al doblarse un poco la muñeca izquierda y la posición de la cabeza del palo en el espacio. Y, obviamente, verás profesionales en la televisión, pues en situaciones parecidas, pero yo diría que para el codo ahora meter, cuanto más cerca puede estar el codo derecho a las costillas, mejor va a estar la muñeca, mejor situada va a estar la cabeza del palo para afrontar la bajada, para no tener tantas piezas a intentar encajar. Entonces, ¿cómo uso este balón? Muy sencillo, lo coloco entre los antebrazos y como he comentado en otros vídeos a lo largo de los años, que para mí una de las claves en la subida es la habilidad de poder aplicar el codo derecho al izquierdo a lo largo de la subida. Entonces, con este balón entre los antebrazos, claro, cualquier separación del codo hace que rápidamente se caiga el balón al suelo. Entonces, la noción sería hacer la subida, poder hacer la subida con el balón todavía entre los antebrazos para que no se caiga al suelo. Pero se puede utilizar un balón de playa, también fabrican, vi a Justin Rose, de hecho, el otro día con uno que tenía como una especie de collar y lo aguantaba entre los antebrazos mientras hacía swings. Y eso, cualquier cosa. A veces la imagen, simplemente la imagen de un balón, un pomelo grande entre los codos es suficiente para ayudar al alumno a mantener los codos relativamente juntos a lo largo de la subida. Para mí tiene muchas ventajas, como he comentado, en cuanto a la orientación de la cara del palo y la posición de la cabeza. Desde la perspectiva frontal, cosas que estaría intentando comprobar con el alumno al final de la subida es si se ve algún espacio entre los antebrazos al final. Típicamente, si el codo se empieza a separar, a coger altura, enseguida empieza a haber algo de espacio entre los antebrazos, desde la perspectiva frontal. Entonces, subida, sensación de acabarla sin nada de espacio entre los antebrazos. Espero que esto ayude. Es importante, importante para, como he comentado, la posición de la cabeza del palo, orientación de la cara para facilitar un poco la transición y así el resto de la bajada. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.